bienvenidos amigos a un nuevo vídeo hoy me complace presentarles este genial juego de carreras el cual lleva por nombre tablet talk racing world tour la secuela del que fue bastante genial tablet talk racing premium para android y que hoy tenemos la oportunidad de probar también en android tv nvidia shield cuenta con bastante variedad muchísimos coches 20 pistas también tiene circuitos exclusivos y sobre todo lo mejor aparte de una excelente música es que cuenta con modo multijugador online para hasta ocho personas y ya les voy a explicar bien sobre el apartado online porque es la primera y principal característica llamativa para nuestra chill tv acá como podemos ver en el modo multijugador tenemos batalla en línea solo es decir que una sola persona contra el mundo tenemos también pantalla dividida en línea es decir que dos personas simultáneamente en la misma consola nvidia shield a pantalla dividida contra el mundo y también tenemos el modo de pantalla dividida versus como de una consola se tratara es decir pantalla normal dividida para el modo local también en las pantallas de carga vemos el esquema de lo que es el la distribución del game pack porque eso es también de aplaudirse que al igual que el primer juego es decir la anterior entrega también este cuenta con un soporte nativo para game pack y por eso es posible jugarlo y disfrutarlo en la nvidia shield android tv este juego lo van a poder encontrar oficialmente en la play store de android tv y lo van a poder descargar su peso es aproximado de 1.2 gigas y de verdad vale muchísimo la pena yo lo estuve probando bastante bien ya el amigo también cesar chamorro aprovecho de enviarle un saludo suscriptor del canal también ya se hizo con este juego tras las noticias de que el desarrollador nos hizo llegar una clave para canjear este juego que también debo comentarles tiene un costo de 4 con 99 es decir 5 dólares pero muy bien pagados a diferencia de la entrega anterior que solamente cuesta un dólar pues éste llegó de verdad para demostrar cómo debe hacerse un juego de carreras al estilo mario kart pero eso sí con una temática más seria tenemos gráficos de verdad muy pero muy detallados los circuitos están muy detallados las texturas tiene muy buena velocidad y también de verdad que las partidas si se siente un poco difícil con el control pues debió ser que pudiéramos modificarlo a nuestro gusto o poder acelerar en los gatillos pero se acelera con así embargo es cuestión de acostumbrarse conocer los ítems y bueno también las pistas cuentan cuentan con muchísimos atajos que tenemos que estar pendientes para poder ganar ventaja contra nuestros enemigos de verdad a mí me ha encantado el juego está bastante genial y espero próximamente poder jugar con suscriptores del canal en los directos porque ya como les dije el amigo cesar chamorro ya se hizo con el juego y pues vamos a estar cubriendo lo acá en el canal yo por mi parte se los recomiendo bastante sólo cuesta 5 dólares así que es otro que podemos disfrutar en nuestra envidia shield tv no olviden compartir darle like cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y nos vemos por supuesto en una próxima oportunidad